Bueno, abordamos ahora a Luis Miguel Franco, entró de cambio, llegó a sufrir a uno que se había lesionado como Andrey Mora. Bueno, se hizo lo posible, pero al final no da trabajo. Sí, buenas tardes. El resultado, obviamente, se ve que no nos favorece. Hay cosas que tenemos que trabajar a la ofensiva porque pequeños detalles son los que ahora nos mató. Sí, sin ningún modo. Tenemos días para trabajar, sabemos sobre lo que tenemos que hacer, entonces vamos a atacar esto de nuevo. Fueron errores muy puntuales. Sí, pequeños detalles que al final nos contenían pesando y más por el tiempo en el que nos pasa.